Vale, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviato y estamos aquí en Hollow Knight continuando un día más, donde lo dejamos y sí, fuera de cámaras. Hola Kyokun Youtube, hola, hola, gracias por aparecer. Y sí, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Conseguí la cosa esta, fuera de cámaras porque me cansé. Toma, ya puse la flor. Mi Lemer, ¿lo has hecho? ¿Es posible? La crueldad de este mundo, pensé que sería demasiado, pero Lemer tiene tal compasión que el amor de Che conocería el corazón de su amada Eones más tarde. ¿Es eso, Lemer? ¿Podría terminar semejante sufrimiento? ¿Che puede acabar? Uy, 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 ey, na, amor mío, Che también puede acabar. Se muere, se muere. Loro es bloqueado, consuelo. ¡Ah, un trozo de vida! Vale. Bueno, pues adiós señora. Ya está, o sea... Muy bien, le dejaste la... Vale. Esta era la amante del... No sé, de alguien. De la señora mantis, de la cual colocamos la maldita flor de las narices en su tumba. Vale. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Creo que voy a ir por ahí, al límite del reino. Porque está cerca. Bueno, si no he hecho este camino mil veces, no lo he hecho ninguna, ¿vale? Ah, por aquí abajo. Vale. Ahora soy un experto en este maldito camino. ¿Qué tal vas, Kyokun? Por cierto, te stalkeé un poco, en plan, voy a ver el canal de Twitch y de YouTube de este tío. Porque tienes muchos más... Tienes muchos más seguidores y suscriptores que yo. Me da vergüenza. ¿Qué haces viendo mi streaming? Me da vergüenza. ¡Ay! Coño, si no es aquí. Te estoy yendo yo. ¡Ay! ¿Y cómo subo? ¿Y cómo? ¿Cómo llego a...? ¿Cómo llego allá arriba? Desde luego. No, no puedo. ¡Oh! ¿Me puedo agarrar a la cadena? Ah, bueno, así. No, pero no. ¡Oh, vale, sí! Con el doble salto, sí. Esto me suena que no estaba concebido para que ocurriera así, pero bueno. ¡Oh! Aquí estaba lo de la señora. Llevas solo un mesecito y medio haciendo streamings. ¡Bien! ¡Bien! ¿Sabes cuánto llevo yo? Casi un año. ¿Eh? Pequeño bastardo. Casi un año. A ver, como leche. ¡Ah! Vale, ahora. Dios, cómo te odio. Llegue tarde a tu canal porque me gusta... ¡Ah! Es aquí, ¿no? Está el coliseo. Podría hacer algo el coliseo. Es que no me apetece hacer el coliseo. Nada, igual. Llega a tu canal. Me gusta jugar a las 6. Jepa, me querido. No sé cómo juegas. No, no. No sé yo qué decirte, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah, no! Estos bichos que os cogan. Ah, vale. ¡Oh! No he contado bien. Es que estos tienen mucha vida, estos. ¡Ah! ¡Madre mía! Déjame en paz. Ah, vale. Ahora hay que bajar. ¡No! ¡Eh! ¡Oye, oye, 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 oye! Este tío, este tío no era... ¡No era...! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Basta! ¿Este tío no era amigo? ¿Por qué? Este era un amigo. ¿No? ¿Esto no era un NPC? ¿Se ha muerto aquí? ¿Por qué? ¿Qué hard? Vale. ¿Qué poco? No sé. Si es el NPC, no da poca importancia le han dado a su muerte, ¿no? No creo, ¿no? Ese NPC es el que estaba en el coliseo. O sea, estaba en el coliseo. Y le íbamos luchando. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! Vale. Es aquí. No me acuerdo de esto, ¿eh? O sea, me acuerdo que había una zona en la que no podía... Porque no tenía el doble salto. Pero ni idea. ¡Ay, Dios! Que me muero. A ver. Ojo, cuidado. Ah, esto era. Ahora. Sí. Bueno, no. O sea, no exactamente. Ah, sí. Esto era. Se ha muerto. Diario de errante. Muy útil. Ah, este es el banco. Vale. Ah, no es nada esto. Vale. Pues vamos a la derecha. ¿Sabes qué podrías hacerme? Podrías hacerme... ¿Cómo se llama esta cosa? Esta cosa que es que... Eh, me podrías hostear. Y todos tus seguidores me ven. Eh, amigo. ¿Qué más broma no lo hagas? ¡Oh, Dios! La señorita. No, 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 no. Es broma. No lo hagas, eh. No, 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 no. No quiero sonar así de... De creído. No lo hagas, no lo hagas. Estoy... Estoy bien jugando así. Me cago en... ¡Dios! ¿Cómo te lo digo? Lo has hecho, ¿verdad? Lo he oído. Dios, cómo te odio. ¿Persigues una verdad más profunda? No es algo que los débiles puedan soportar. Ahora te estarás mejorada, ¿verdad? Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré. Mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado y... ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me está? Haciendo parris. No, no me puedo curar, eh. ¡Uh! ¡Ah! Ahora. No. Mal. Sí, bien. ¡Ah, mal! ¡Muene! ¡Maldita! ¡Ah, bicho! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Eso estaba antes? Ah, son pinchos. ¡Ay, qué buena! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que aprovechar ese momento para curarme! Si le meto con una de esas, ¿le hago daño? ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha hecho eso! ¡No! ¡Madridasías! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡La leche! Vamos a verlos. Vale. Fuera y fuera. Alcance me gusta. Lente de cristal. Concentración de alma. Curiación de daño. Vale. Velocidad de correr. Esto no sé yo. Vamos a ponernos una de tres. Es que esto cuesta tres. No tengo muchas, pero... Me gustaría tener más. Una de tres. Poder de los hechizos para hacer más daño. Es que esto no gusta. Que es conseguir más... Conseguir más recibir daño. No, es que da bastante igual. Es que es muy rápida. Vale. Evita que tu avijón rebote hacia atrás. Avance rápido con más frecuencia. Es como pa, 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 pa. Vale. ¿Dónde estaba la otra que...? No, es que esta era basura. Bueno. Ah. Al recibir daño. Me estoy cogiendo como los peores, pero... Es una build de recibir daño. Me estoy cogiendo los peores, pero bueno. Qué mara. Claro. Ahora por dónde es. Vale. Es aquí. Ay. Qué lástima. A ver, Hornet. Ven aquí. Uy. Uy. Ay. En serio. La primera en la frente. No. Ay. No. No. Le he cagado yo. No. No Oh, que mal Ah, me tendría que haber curado ahí No No Muero No, me salvo Uh Ah Vale, me curo No Uh, me curo Otra vez No, ahí lo he hecho mal Me está dejando un montón de estas No, me mata Ahora Me da, no me da No Déjame en paz No, no, no No, estamos cerca Ah, no, no, me ha funcionado Uh Mierda Lo he hecho genial ahí Ah Que te mueras, leche No, me dio Ay Casi Ah, no me gusta la build Pero bueno Tengo que ver exactamente cuándo curarme No será más difícil que Llegar hasta No, no es por ahí No será más difícil que llegar hasta Hasta la La zona esa Así que no tardaré tanto Pero confío en tardar menos Ay, Dios Y si pierdo vida Antes de empezar la batalla Si quiera Dos puntos Nada más Madre mía Muy bien Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Vale, me juro Hay como Bastantes ataques en los cuales Sé que puedo curarme Pero claro, la cosa es que los haga Ahí porque recibo daño Vale, ahí me podría haber curado Si no fuera porque había gastado el alma Renta a estar lejos La cosa es que no me preocupa el No podemos saltar a la vez Si saltamos a la vez He perdido No, bueno Ah, estoy a uno de vida Bueno Ah Uf, qué complicado Nah, qué va No es tanto Soy malo pero puedo hacerlo Puedo hacerlo Acabaré contigo, Hornet O no Seguramente te derrote Y después digas Oh, Dios mío Eres muy poderoso Pero me voy Porque puedo huir todavía Mi hoja es falsa Oh, Dios Que no quiero En realidad tendría que ponerme la de Conseguir más alma de los enemigos Porque es muy O sea, me gustaría tener mucha alma Uh, no llegas Ahora sí Oh, no Uh, no llegas Uh, te reventé Muy mal ahí No ¿Qué dices? Uh, qué rabia me dan los pinchos esos Ahora me curo Dos Me puedo curar dos No 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 Ahí por el salto No No ¿Qué dices? No 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 ¡Hala, hala, hala, hala! Mentiroso Ah, ahora me curo Solo una Que mal No Uh, mierda Hola Hola, Celia ¿Qué tal? ¿Cuánta vida tiene esta tía? Aguanta un montón Es que O sea, no tengo la visión mejorada Eh, me ha quitado estas mierdas Esto es un poco chorrada Eh Velocidad Es más lejos Eso está bien Pero la que quiero es la que me da más alma Mmm, pero es que vale cuatro Me tendría que quitar algo de esto Por ejemplo Me queda uno Eh ¿Quieres ese juego? Y bien, ¿qué haces? Sí Sí que lo quieres Vamos a intentar con este A ver, tampoco te vas a hacer mucho spoiler Aviso Porque Es un boss, ¿vale? Es un boss muy avanzado Es una señora Que Tiene aguijones Y es muy rápida Serás Canberro En realidad Sus movimientos son todos muy legibles Ay, no me he atrevido Ay, no me he atrevido a No Toma Ahora me curo No Justo No, no, no Deja de poner tus pinchos Me mata Ay, que injusto Me muero Ay, me curo No, tenía que ver Me atacar hacia abajo No Ay No No, ahí no sé por qué Me he quedado quieto Con un monigote Me muero Uh No, no, no Jame en paz Que me dejes Ah No, no, no Brrr Rayjón Joder de inventarte Ataques Uh, no No tendría que haberle dado Me podría haber curado uno más Uy, que asco No No No, la bola no Ay No, no, no No, no, no Uh Lo sabía Me tengo que Es que No 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 puedo contra ella Es muy fuerte Cuanta vida tiene La madre que me trajo Ibas a jugar a The Witcher Y te quedaste aquí Juega Lo único que voy a hacer es Pegarme contra esta tía Muchas veces Hasta que la mate Y eso puede llevarme De una a diez horas O sea, la teoría es buena Para derrotarla Que es moverse de un lado Para otro del mapa Uy, bah En serio Conocer su rango Uy, en serio Venga, por favor No Uf Me curo Cuando no llega con el gancho El ataque del gancho Es el mejor Porque cuando no llega Te da un montón de tiempo Y cuando te da Te da Tú por si acaso No pongas pinchitos En el suelo Son lo peor, eh Los No hacen mucho Pero Ponen nervioso Y te quitan Te quitan el mapa, tío Sobre todo Te quitan el mapa Nah, ya estoy fuera O sea Si supiera aprovecharlos Para hacer un salto infinito Haría algo así Ya no hay nada que hacer Pues que no sé hacerlo Es que Witcher 2 Para jugar en PC Portátil Es un poco doloroso Aviso El Witcher 2 Requiere Alcoriza dice que no Pero requiere Juega Binding of Isaac Mejor juego del mundo Ay, Dios Acabaré matándola Estoy seguro Pero Odio Odio ese ataque Odio el ataque de la bola Eh, como nos hemos pegado A la vez Es que estoy seguro Que podría Castigarla un montón más Hay un montón de puntos En los cuales podría Hacerle un montón de daño Otra vez Hace eso Dios Que combo No, otra vez No, la bola No Pero por favor Me domina como quiere Esta, eh Madre mía Ya no llego ni a la segunda fase ¿Cuántas fases tiene? Pues yo he dejado A dejarla tonta Tres veces Creo Es que tengo El aguila Hijo Muy poco mejorado Realmente Necesitaría Uno más De fuerza Se notaría Un montón No No Creo que voy a hacer la guarra Quedarme lo más lejos que pueda O sea, estar lejos todo el rato Y que ya me ataque ella No 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 Hay mal No Uf Doble salto Dios te bendiga No Uh, te destruye Ahí debería Debería castigar Pero es que ahí me quiero curar No Ahí pensaba que iba a hacer la bola otra vez Se sabe Por la posición en la que se queda Después del ataque Se sabe que ataque va a hacer Ya ha empezado Ya ha empezado a poner cosas de estas No sé qué ha pasado ahí Bueno, no ha ido mal, eh No No, mal, 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 mal Me tiene Me tiene Ay Uh, eso ha estado bien Eso ha estado muy bien Ah Vale, no me queda alma No pasa nada Venga, ven No, mal Vale Vale, vale, vale Me curo No La bola La bola La bola del demonio Lo quito Uy Uy, uy, uy Uh Detengo No va mal, eh No va mal Uh Castigo, castigo Tengo la vida a tope Uf Ahí he perdido Tontamente Uh Te doy Uh Uh Muere, joder Ay He fallado ahí No, 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 no Me lo comí No El combo Uh Me curo Uh Te destrocé Toma ya Lo menos bloqueado Prueba de no sé cuántos No lo he leído Qué fuerte eres Podrías hacerlo si tuvieras voluntad Pero podrás alzar tu aijón Tras saber que su trágica De su trágica concepción Y conociéndote a ti mismo Aldo entonces Fantasma de Hallowness Adelante Grabe esa marca en tu coraza Y proclámate rey Bien Me va a proclamar rey Ay Un bicho Coraza desechada Marcado por marca del rey Hallowness Reconocerá a su nuevo gobernante Las puertas del rey Nos abrirán Ah, ahora soy el rey de Hallowness Adiós Adiós Que me hacen daño He muerto He muerto Ah, no, no he muerto Ay, me he salvado Qué mona ¿Ves cómo así que me quiere? Soy tu rey ahora, mujer Vale Pues soy el rey de Hallowness Y eso a mí para qué me vale Y eso a mí para qué me vale No es el das oscuro Yo quería el das oscuro Bueno, vamos a la A esto A esto No, yo tenía esta No, esta no La otra, la de Cantidad de alma Y la última era la de La guay La que Aumenta la velocidad ¿Cómo se llama? ¿Cuál era? El alcance Sí, tenía el alcance Y esta no Esta no la tenía Tenía la otra La de Leche Ah, esta Esta era Ah, me queda una Uy ¿Cuál? ¿Cuál no me he puesto? La velocidad al correr Creo que tenía esta Ok Pues 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 tenemos todo eso hecho Tenemos todo eso hecho Ah, ya abajo hay una zona Así que vamos a esa zona Vamos a terminar esta zona Lo que nos quede Lo que nos quede De ella Que soy el rey Dejadme en paz Es aquí abajo Vaya No, aquí no Ay Dios Que asco dan estos Los de tres Madre mía No paso de ellos No Oh no Es esto Es que no puedo Claro Vale Pues vamos Donde Donde hay un ciervo O sea La salida más Rápida de este lugar ¿Cuál es? Uy Que me ha dado La salida más rápida Supongo que será Ahí A la ciudad de lágrimas Aunque implique Pasar por aquí Ok No Déjame en paz Eh Ajá ¿Hay algo aquí? Ah, parece que ya Que ya conseguí entrar Que aquí ya había subido Sí, habría subido por ahí Okidoki Pues para allá Hay otro camino ahí Eh, mira Este es otro De los tíos Insensatos Se ve que murieron aquí Del coliseo Y se quedaron aquí ¿No? Puede ser Morirían del coliseo Vale Aquí hay algo Ah, mira Ahora sí que puedo Uh Zona Oh Un panal Adiós Dejame en paz Bien Bien Caterpie ¿Qué es esto? Ah Solo es otra zona Para llegar a esto Entonces ¿Dónde está el panal? ¿Cómo llega aquí? Ah, pues no sé Solo era otra forma De llegar Al lugar Al que no sé llegar Vaya Vaya Ah Vale Había estado aquí yo Pues no me suena nada Eh Cuenca antigua Ciudad de lágrimas Vamos a la ciudad de lágrimas Supongo ¿Dónde estoy? La ciudad de lágrimas Pero chunga Ah, mira Esto Te dice que hagas esto Uh Ok Son los antiguos canales ¿No? Sí, son los antiguos canales Vale Pero he visto ahí Ah, puesto en el agua Ah, vale Guay Vale Supongo que No sería así Eh, un caterpie Uh Zona Ah, vale No es nada Sobre el caterpie Vale Pues vamos a ver Dónde estamos Y vemos Estoy en los antiguos canales Debería buscar un ciervo Pero No sé dónde estoy No sé por qué Aquí nunca había ido Ah, vale ¿Por qué no? Básicamente Porque no se podía Ah, vale Entonces Está la arbolea de Isma Nada aquí Vale Supongo que podemos Ir a No Esto era la arboleda Sí Aquí estuvimos Vale Ah Podemos ir a la ciudad A la ciudad de lágrimas Se me ocurre Ah, no hay nada aquí Porque si no ¿Dónde voy? Quiero buscar un ciervo Y ver alguna zona nueva Alguna zona en la que pueda pasar Que las hay Vamos Segurísimo que las hay Pero desde la cuen Desde aquí Desde aquí abajo No sé llegar Vale 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 Parece Este es un buen Un buen camino Ahí está el de la caca Vamos a ir por el de la caca Parece la forma más fácil de llegar El caballero de la mierda ese Este me dijo que visitara la tumba del rey o algo No la he visitado Bueno, no creo La he visitado Ah, pero ahora soy el rey Amigo Ahora soy el rey No tienes nada que decirme Ah, no está siquiera Sí que está Ah, no Claro Así que ¿Qué? ¿Cómo? Así que había otros Vete Vale Nada Que me vaya Que me vaya a hacer mis cosas Vale Ya estamos aquí arriba Y de aquí podemos subir a Ahí Podemos subir Vale Estamos aquí Aquí no queda nada por ver, ¿no? No Ahí no queda nada Vamos al ciervo Fuera broma Vamos al ciervo Caballero Me deja usted Gracias Vamos al ciervo Vamos al ciervo Eh Ah, esto está cerrado Hola Señor ciervo Ah, porque se usará Y ahora Pensamos Gastaré el Bueno, es que con el geo que tengo No tengo para comprar nada Que más No tengo para comprar nada Ni siquiera voy a salir A ver A ver, a ver, a ver A ver, ahí no hay nada Ahí está todo hecho Ahí se ven cosas que no Pero para llegar a este hombre ¿Puedo ir por aquí abajo? O ahí Ahí hay algo Y desde la estación de la reina No, claro Pero es que es la zona de Es que necesito lo oscuro Luego hay por aquí Por ahí Para eso necesito lo oscuro Luego está por ahí Parece que la forma más fácil Es ir a la Puedo ir ahí Al jardín de la reina Y bajo Y ahí Es que no me acuerdo Que había Luego está también eso Es que eso sea Como mucho Camino, ¿no? Pero por ahí ha estado lo oscuro Es que aquí está Justo aquí en medio Está la zona de las medusas Y hasta que no tenga El pasillo oscuro Eso no lo puede cruzar Así que Vamos a ir A los jardines de la reina Bajamos Y vamos a ver Es la estación Espera un momento Es la No, no es la No es la estación Es la que está a la derecha De la estación ¿Pero cuál es? Sendero verde ¿What? Vamos a la No No es Es que no es la estación Leche no es la Bueno, no sé Vamos desde aquí Pero no es aquí Luego está la de diamantes Que hay también Como una sala Ahí y todo eso Es que hay un montón De zonas, tío Vale, vamos por aquí abajo Y vamos a ver esas dos Que hay ahí a la derecha Es el nido profundo O sea que No Espera ¿Qué estoy haciendo? Todo esto para No, no No creo que sea por aquí Para nada De hecho me suena Que esto ya lo he hecho Para empezar Porque no puedo ir por aquí Ah, no Sí, sí que puedo Pero ahí están los Ahí están los Las setas Y las setas No me valen de nada Hasta que no tenga la Ay Mamia Pues no he hecho este camino A veces Vale Vaya Tendría que repetir Todo el Vaya Otra vez Como se va Han ido profundo Desde aquí Por aquí Vale Muy útil ha sido esto ¿Cómo se va? ¿Cómo se van Han ido profundo Desde aquí? Es que me da Que hay una Esta de ciervo Que no ha abierto ¿Eh? Vale por aquí Ay Aquí estaban los bichos Estos Que dan como Mucho asco Vale Todos estos caminos Que no he hecho Simplemente porque no Cuando pasé por aquí No No me agarré A esto Pero no tiene por qué Ni haber nada Da miedo No te lo digo yo Que no Este lugar Da miedo Ah vale Muy útil ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? ¿A qué ha venido esa vuelta? ¿A qué ha venido esa vuelta? Uh Oh va Oh va Pues aquí no hay nada Oh va Ah no 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 Bueno Pues aquí no hay nada Esa sala está cerrada Pues nada Nido profundo Bien bonito Oye por favor Ay dios El asco de esos bichos Que van donde quieren Me imagino que hubiera habido Como mil formas mejores De llegar hasta aquí Ah es que ahí Es que ahí no llegué Porque estaba el soldado ese Es verdad La madre me trajo Pues voy a ir Voy a ir Si ahora mismo necesito hacer cosas O sea había como un soldado onírico Que era la pelota esa Que daba vueltas Y detrás estaba la estación de la reina O sea Estación de la reina No detrás había una estación Ahora En realidad Llegas altísimo ahora A mí mismo que haya una pared Llegas altísimo Vale vamos a hacer esto entonces Jardines Y ¿Por qué camino voy ahora? Izquierda o derecha Ah vale Si hay cosas en los jardines Que ni hemos visto O sea Podría bajar Podría bajar Pero quiero desbloquear Esa estación Mínimo Leche Madre mía Pues no soy más tonto Ay Que calor Por ahí como mil zonas nuevas Por ahí se va el cañón nublado Desde las dos parece Si cañón nublado Cañón nublado Pero eso no me sirve de nada Hasta que no tenga el mapa Del cañón nublado Sin el mapa del cañón nublado No hay nada que hacer Vale ¿Por si acaso voy a dormir aquí? Dormir Sentarme en un banco Actualizamos mapa Y me voy Podría comprarme la última ranura De medallas Porque vale 1400 O no No yo Y tengo Supongo que Objetos suficientes Para completar 1400 O sea Los que se venden Estoy curtido en batalla Colegas He hecho este camino Mil veces Con fatídicos resultados Con fatídicos resultados No ha sido muy buena idea Eso Eso es meanto el asco Ah No Déjame en paz No Déjame en paz Ya compré droja ¿Qué droja? ¿Qué has comprado? Dime que sea el Binding of Isaac Ojalá sea el Binding of Isaac ¿Vas comprado el Binding of Isaac? Oh Me suena esto Pero Vaya que se me suena Que aquí he estado Ah Esto estaba La cosa esa Pepsi Ay leche Pensaba que era un juego Aquí había algo ¿Cómo llegó ahí? Ah por ahí Pepsi Vergonzoso O sea Ibas a comprarte un juego No hablamos del mismo tipo de droga Me voy a morir Como un imbécil Ay Que Ay Bastardez Que te calles Bicho No 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 Muere Ahí Como No me podríamos En realidad Como totazo Estoy explorando Ya Que ya un poco Me da igual Donde ir hoy ¿Para qué voy a comprar Un videojuego Si luego no puedo jugar Mi portátil Y si que pete Escúchame El Binding of Isaac Funciona en cualquier Ordenador En cualquiera En cualsevol Dios Casi Funciona en mi Portátil Y da Que desear Además La lista Que te dijimos No te interesa No sabes De videojuegos Ya No sabes Nada De videojuegos Claro El problema Es que ahora No se ha convertido En la forma Más fácil De llegar A Ay Lástima Ay No 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 Salve Vale Porque está mi cadáver ahí Ah Si Vale Ya sé Por qué De hecho Es donde voy O sea Que no sé Yo Espera Quiero llegar aquí Con la vía a tope No me interesa Mi fantasma Pero Si llegar hasta allí Dios Que Asco El problema Es que estos En zonas cerradas Son monstruosos En zonas abiertas No Ay 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 Dios Basta ya Vale Pues ahí arriba Ya he ido Es que va a estar Va a estar aquí ¿Verdad? O sea Esto es un mal sitio Para que haya un fantasma Ay Ay Buah Qué pesado Las plantas Pa' abajo Es que es pa' abajo Eh No Ah Está aquí Hola Tienen tres de vida Estos Aguantan tres golpes Bueno Saberlo Vale 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 Yo supongo Que si no me pego Contra este hombre Y paso Estará la exacta La estación De La estación Con el banco Y todo Ajá ¿Cuánto? Doscientos Venga Como estos Ah Aquí se nos abre esto Vale 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 Guay 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 Ahora sí Ahora sí Tenemos aquí al ciervo Vale Vale Pues voy a enfrentarme al Uy Hola Voy a enfrentarme al caballero onírico A ver si lo venzo ahora Ay Que buena Madre mía Hola Soy un caballero onírico Y soy un errático Que solo da vueltas Y que no te dejo curarte Obviamente No me puedo curar Contra este hombre Al menos estoy justo al lado Literalmente al lado Ven aquí Sí Uff Que asco da ¿Se le puede vencer Simplemente quedándome quieto Y haciendo así? Cuando toque Parece que sí ¿Eh? ¿Para qué me ha molestado En moverme? Infact Tengo esto Ahí sí que me ha dado Pero Es que tampoco me puedo curar Es un Caterpie de esos No es quizá lo más honorable No es quizá lo más honorable He usado durante mucho tiempo Frastero Estoy muy cansado De la reina pronto Estar aquí Necesito dormir un poco Despiértame cuando llegue la reina Frastero Quizá nos enseñe a volar Los dos Frastero La reina será la otra La Sería divertido ¿Verdad? La La otra La chica Hornet Ajuste El oro es bloqueado Uy Cuanto me ha dado Protector de raíces y hojas Te honramos Nada Okidoki Maravilloso Nos vamos Esto Tenemos esto Es bloqueado Madre mía Pues no me hubiera ahorrado Rollo Si hubiera es bloqueado Esto hace mucho Y ahora podemos ir aquí abajo Uy Era donde quería ir Ah no 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 Es verdad Es verdad Es por Ahí El problema es el bicho este Vaya Espera Como ya me pueden tocar Es verdad Cartel de ciervo Leche Ah No Este camino No No hace falta Que suerte Que me he acordado No hace falta este camino Leche Voy a dormir Para Por si acaso Pero no es por aquí Pero no es por aquí tampoco Como la gramola Poniendo la musiquita Adiós Adiós Formas de decir adiós 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 Ah no Es que no es aquí Es más abajo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Espera un momento Espera un momento Nuestro dominio Pues fío Ya tengo Ya tengo Poder este De la rueca Para Suficiente Para ir a la A la vidente A que me dé algo A ver cuando voy Madre mía Que salvada Uy si no hay nada ¿Por qué no viene entonces aquí? Pues nada De hecho esto me sigue sonando Que es el problema Oivo Este no me suena ¿Ves? Me cago en la leche Justo Oh Ciervo Poblado distante Oh Es aquí ya la Ay pues yo quiero abrir el ciervo Antes de Hasta luego Creo que la he cagado Me he metido en un lugar chungo ¿Verdad? Sí Aquí no he estado nunca No No Esto es nuevo O sea Los enemigos son los mismos Pero esto es nuevo Ahí voy a ir Ahí voy a ir Dios Dios Perdóneme usted Caballero Pero si no puedo Disculpeme ¿Cómo se le mata a usted? ¿Cómo se le mata a usted? Si no hay ningún punto En el que No hay ningún punto En el que te Deje Ala Venga Uy si está ahí ya el bicho He muerto en el camino Hacia arriba Entonces cuando pone que era el ciervo Era porque era Otro ¿No? O sea El mismo No lo sé Bueno Parecía que yo Pudiera ir Ah Esto era el tranvía fallido Ah Ah Deja Ah No, que mal No, no debería hacer eso No exactamente Porque Ah, creo que es por ahí Claro, pero ya no puedo ir Ahora ya no llego, claro Ah, no, sí, era por aquí Vale, voy a intentar ir lo más arriba que pueda No, no, es que ¿Qué estoy diciendo? Si solo hay un camino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Señora araña Por favor Un poco de sobremesa Entonces aquí está el tercer errante De estos Poblado distante No, si no me caigo Ah, es aquí A ver Ahora un boss, supongo Bien Muy tranquilizador No eran amigos Mintieron Todos los cadáveres del juego te dicen cosas Hay que hacer algo No puedo hacer nada No, no será aquí Habrá más huevos Es que quiero el ciervo Que será ahí arriba Ahí está, esto es el ciervo Vale, vale, vale Guay Oh, está roto 250 Mierda No tengo geo Seguramente no haya ningún banco cerca Pues si hay un boss me va a matar Saludos Vais descansados Siéntate y descansa Sí, claro Yo me fío vosotros Somos amigos Te digo la bienvenida Si, la bienvenida Siéntate y descansa Por favor, siéntate y descansa Es que hay un seguro Siéntate y descansa ¿Eh? Tiene la bienvenida Siéntate y descansa Siéntate y descansa ¿Qué pensáis en realidad? Ah, no puedo leerlo en los pensamientos En fin, os seguiré el rollo Vaya, te la arañas Ay, Dios ¡Ah, ya está! Me matan y ya Me gusta Bien 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 Me matan y ya Bueno, no A lo mejor no muerto Ah, no A lo mejor estará apareciendo en otro sitio Vaya Cada vez se mueve más Parece Venga, por favor Con perdón Con perdón ¿Eh? Por favor ¿Qué hago? Hay que hacer algo Ah, golpear Tonto soy Igualidad de las bestias Eh, ah, vale Aquí Ojalá un banco O algo ¿Eh? Diario, ¿no? Se ha ido a dejar un este He visto al tipo este Pero es que no puedo matar a este hombre Aparte de pegándole Es que no sé cómo matarlo Bueno, bueno Si encima me tiro contra él Paso, paso, paso Oyo Ay, me he acordado de estos Que subían y todo Esto es geo Un banco, por favor Antes del boss ¿Eh? No me metáis aquí a lo bruto Un poco de compasión Ah, es por donde el bicho ¿Verdad? Bueno Es por donde el gordo ¿Cómo se mata a este hombre? No sé, puede saltar, ¿eh? Pues nada, tío No, es que podía hacer Nada contra él, ¿no? Ah, aparezco aquí Bueno Está bien al menos Aparecer aquí Pues como le mato Si hace tres gols Hace tres ataques Y después su Se me ocurrió cargarme A tope la magia Todo lo que pueda Pero aún así Es que no va a ser así O sea, no le voy a matar No le voy a hacer suficiente daño Mira, sí, sí Si no le atacas tú Se ataca él Hay como un pequeño segundo De De tiempo O sea, es minúsculo Pero Vale Ahí estamos Hasta luego Ojalá lo hubiera sabido antes No O sí No lo sé Ah, vale Esto es donde antes Atajo A ver la araña Mola el mapa Está todo hecho de terarañas Es el mejor mapa de arañas De la historia de los videojuegos Ay, ay, ay 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 Otro tajo, ¿no? Vale Bueno, no lo sé Ah, eso es un huevo de bicho Para recuperar mis almas Si algún día me interesa Nunca voy a ocurrir Aquí hay más geo Y otro atajo Hay un cáterpi Por aquí, eh Me pregunto dónde Ah, mira Está aquí Hola Esto ha sido muy fácil De conseguir Vaya ¿Cómo de qué ande es esto? La leche Hola Nada, si ya te tengo Solo hay que ser paciente contigo Hasta luego Sí, pues es grande el sitio La leche Otro O sea, espero no tener que hacer Esto cada vez que Que me mate el boss Ay, wow Ahí me la he comido Porque ahí de listo Me la he comido Ah, otra vez Con este tío Nunca te apartas lo suficiente Tengo que meterme eso en la cabeza Oh ¿Es este el durm... Ah, no hay boss Una figura durmiente Y hace sobre el pedestal de piedra Es este... O sea, no hay boss Vale No Bueno Va Sí, no te voy a decir yo que no Okidoki Hola Muere Criatura unídica Unido por la cría Por la descendiente Uno menos De verdad que no me entero de nada de la historia Pero bueno, ya va el segundo Falta el último de los del huevo negro Pero para el último necesito el dash oscuro Y atravesar las barreras de oscuridad Y ya está Lo he desbloqueado Bestia Queda el de abajo Oh, eh, Hornet Has matado a la bestia Y te diriges al objetivo No habría evitado que esto pasara Pero me ha dolido no hacer nada ¿Qué? Podrías pensar que soy insensible Pero no es así del todo No elegimos a nuestras madres O a la circunstancia de nuestro nacimiento A veces he tratado de todos los madres de este mundo Y me alegro de que me diera la vida Ah, es su madre esa Es una gran deuda que tengo pendiente Solo al dejarla marchar Y hacerme con el peso del futuro en su lugar Puedo empezar a pagar mis deudas Madre, perdona que no actuara Pero puede que no haya otro camino Esa es su madre la esta Déjame ahora, fantasma Permíteme un momento A horas antes de que esta alcoba Se convierta para siempre en un santuario Ok ¿Qué tal todo, Hornet? Hay bichos Random ¿Y ahora dónde? ¿Dónde estoy yendo ahora? Doy por hecho que esto es otro camino O sea que esto es como la vuelta, ¿no? Ah, sí, sí O sea, es para salir Calla, pero si vengo por aquí Voy a salir al mismo sitio donde Donde empecé Y eso a mí no me sirve de nada ¡Hornet! ¿Por dónde se sale? Corre, ¿por dónde salgo? Escúchame Me disculpas un momento ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde se sale? Por aquí, supongo Esto lo ha matado ya, ¿eh? Este bicho lo ha matado ya No, por ahí se sube seguro Vaya Leche, que no sé salir Será la misma entrada, supongo Joder No Supongo que en la misma entrada Me... Me dejará horas a escapar O algo Porque todo esto ya lo hemos hecho No, nada, nada, nada No, aquí estaba esto Y aquí está la entrada Aquí no hay nada ¿Cómo salgo? La leche ¿Dónde está la salida? No es que me pueda hacer Viaje rápido Ni nada, ¿eh? Madre mía Es el verdadero boss Escapar de este sitio Pues aquí estaba el huevo Esta zona es cerrada Amigo Te lo juro Que no sé por dónde es La madre que me trajo ¿Dónde es? Que no lo sé Ay Dios, que me voy a quedar tapado Aquí para siempre Que como salgo Voy a matarlos a todos Porque si no Es que a este tío Ya le he matado, creo Y de todas formas No creo que la salida sea esta Ah, pues sí O no Pues no Es una sala Con una super araña Oígame usted Por favor Por favor Se lo estoy pidiendo Que me diga Cómo se sale esto De este sitio Tío ¿Cómo salgo? Que sí Que la reina de las arañas Muy bien ¿Y qué? Oye, basta ya Por favor Es que será una estupidez Una catedral, seguro No sé No sé salir Del lugar De las arañas Que me toque suicidar ¿O qué? No lo entiendo Me disculpáis Pero no sé No sé No sé cómo salir de aquí Si es que no hay nada Y esto no es nada Nada tío Nada tío Me va a suicidar Que me mate quien sea Me da igual Ah, un banco Vale, vale Es aquí Me cago en la leche Claro El mapa Es que Este mapa No tiene zona Vaya La madre me trajo Gracias Por morir Ay Dios Vale Pues tenemos Ciervo Tenemos geo Para apagar al ciervo Así que vamos a apagar al ciervo Y nos vamos A otro lugar Porque aquí No era O sea Era Pero no era No es No es mi objetivo Que es conseguir El das oscuro Todavía hay un sitio Al cual ¿Qué está pasando? Adiós Adiós ¿Qué ha pasado Este incontroler? Se ha apagado ¿Eh? La batería ¿Qué me dices? La pila La pila ¿Cuánta pila tiene? ¿Qué requiere esto? Dos creo Pues mira Tiene que ir a por dos pilas Ahora vuelvo Pero ya ¿Qué te pasa? ¿Cantando? Porque hay un tipo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias. 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 Pequeño Levi. Oh, no fastidies que va a haber que apagar. Porque Steam Control es un poco... O sea, Hollow Knight es muy raro, tío. Como que no entiende nunca el... Ah, bueno, si se guarda. Hollow Knight no entiende nunca el... El Steam Controller, tío. O sea, le cuesta un montón pillarlo. Pues nada, apago y vuelvo a entrar. Hay veces que para empezar hay que... Estar un montón de rato hasta que lo pilla. Ahora sí que lo ha pillado. Pero me cago en la leche. ¿Y dónde empiezo? En el último banco. Es que no sé cuál es el último banco en el que he descansado. El de la guaría de las bestias, claro. Llevamos... una hora y cuarenta. Madre mía, llevo un montonazo. No he hecho nada. Como siempre. Un montonazo y no he hecho nada. No, 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 no. No, 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 no. Ah... Ah... ¿Por dónde? Un momento. Me ha aparecido... No, no, no. Ah... ¿Por dónde? Ven, ciervo. El último ciervo. Pequeñín. Lo he encontrado. El nido de ciervos. Nací y me crié. Aún no he vuelto ahí. Mi deber me obliga a viajar solo a donde me llamen. Pero si deseas ver un tope de pocos puede llevarte allí. Puede que no quede nadie para decidirnos. Pero el nido sigue siendo un espectáculo y no contemplar. Dale la orden y viajemos allí inmediato. Ah, vale. Venga. Vamos al nido de ciervos. Suelo ser una cosa aparte, digo yo. No vas a decirme nada. De vuelta a mi antiguo hogar. Siento del todo el peso de mi carga. Vidas a mi espalda. Pero vivo con orgullo. Siempre que viajo me acompañen los recuerdos de mi familia y me estirpe. Oh, lo desbloqueado. Esperanza. Oh... ¿Es una urna? Es una urna. No hay nada. Ay. Allá. No, espera. Ah. Pues vale. Como quieras. Un huevo roto. Está vacío. Me ha dado a lo mejor el... En el bestiario al ciervo, ¿no? Supongo. Mi mam... No sé. Puede ser. Esta zona es como cerrada. O sea, solo puedes volver... ¡Anda! Que me cuentas. Estamos aquí. Supongo que puedo ir así o si me tiro, aparezco aquí. Vale. No me voy a tirar. No veo para aquí. Bueno. El nido. Y esto parece que se ponían aquí los ciervos y tal. ¿Estos dicen algo? No. ¿Este? No. No. No lo sé lo cosas. Se ha oído mucho mucha gente de pronto. Qué susto. Por cierto, ¿que pasa si hago así? Ahora me canso mucho Antes de mis viejas patas Parecen dolerme más y más Aún así soy afortunada Puedo hacerme viejo Muchos otros no tuvieron esa suerte ¿Qué opinión te iba a ver? He vivido, he vivido, he vivido He cambiado de historia De hacer lugar De jugar a mi estadio Para ser que me han conocido Desde hace mucho tiempo Creo que era el único que quedaba El último ciervo Pero habiendo pisado Mi niño nuevo Algo en el aire Un olor Una sensación de calidez O quizá una presencia ¿Puede ser que los ciervos Se hayan escapado A los otros confines del mundo? Sí, mi enfermedad es esperanza Me estirpe aún fuera Con uno de los lugares Más allá de esas tierras Pero nunca podría abandonar El ciervo caminos No mientras haya pasajeros Que no necesiten Solo tengo un tío Es un trabajo importante Para hacer No es así, pequeñín Seré tu compañero Mientras mi viejo cuerpo No me permita Disfrutemos de los antiguos Ciervo caminos Un poco más Porque las tenemos todas Vale Sigo negatando la oscuridad Así que No sé, tío Vamos a la estación de la reina Y volvemos a bajar Es que no lo sé, tío Vamos a la aldeamantis Ahora ya es por hacer algo Así que vamos a la estación de la reina Y vamos de ahí hacia abajo Por los paramos fúngicos Y ya está Ura, ura Porque no me quedan Muchos más sitios Sin desbloquear la oscuridad No me quedan muchos más sitios Este voy a desbloquear el lazo oscuro Pero es que no sé dónde es Y no voy a mirarlo Porque no me apetece tampoco Leche, tampoco tiene que ser tan complicado Es que no sé Será un sitio de los que hay Tampoco hay tantos lugares Pero no sé Está perdido Todo esto otra vez Hay que hacerlo Porque es por aquí, ¿no? No, 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 no No es aquí donde quiero ir O sea, no quiero volver al lugar ese oscuro Quiero ir por... Nada, nada Si es que no es por aquí No, sí, sí, sí Jope, qué tonto estoy, macho Es aquí Vale, abajo Ajá, aquí no podía ir antes, creo O sí, sí, sí que podía Cómo no me voy a poder Si eso se es Qué es lo que hay aquí Que me marca Ah, un guerrer... Ah, uno de estos Vale Nada Tampoco es una zona tan increíble Como para poner uno de esos Pero vale ¿Quién soy yo? Para juzgar Vaya ¡Ole! Guerreros orgullosos Guiados por honor Uy, no Creo que me he dejado el... No Sí Donde yo quería ir Era a otro lado Ahí también Cómo hay una minizona ahí Pero quiero ir por... O sea, que aquí como que hay un caminito ¿Por aquí? Por aquí nunca he ido Ah, sí Aquí hace falta el doble salto Ah, ya lo tengo Vale Ah, ya lo sé Núcleo fúngico Núcleo fúngico Como esté aquí Me pego un tiro ¿Eh? Como esté aquí El das oscuro Me pego un tiro Dios No, no me preocupas Eso sí Esto sí que me preocupa O sea, puede inmolarme pero... ¿Dónde está la gracia? Uh Zona, eh Zona, zona, zona Eso quería yo Zonas Vaya ¿Puedo matarlo sin que me mate él? Sí No ha sido un intercambio de vida aquí variante Pero bueno No hay las pequeñas Guau, qué miedo me daban esos Me acuerdo Eran horribles Nada, solo hay un montón de... Ah Ah, vale No, es esto No, no, no Déjame en paz Ah, pues mira que bien Ayos Me hay que darles tiempo a estos, eh A que hagan nada Vale Estamos viendo, estamos viendo Algo tiene que haber por aquí que sea interesante Es como una zona nueva, entera Oh Pálido Wyrm Qué bien puede traer el precio de una habitable destrucción No No hace nada el fungí La mamaseta Oigo Vale A ver qué hay Otro de máscara Será un atajo, ¿no? Quizá Uno más de vida Esto parece un atajo a... A otro lugar Ay, la leche Ay, la leche Mira dónde estamos Puf Pero no me sirve esto El nido profundo Pero no me sirve Pero no me sirve No me sirve No era por aquí Bueno, tenemos las diamantis Aquí hubo una batalla O algo así Seguro Hola Me disculpan ustedes He visto aquí una zona A la que nadie ha ido Sí, me siguen respetando A pesar de seguir matando A sus gentes Las unidades que te respetan Son las de aquí Nunca había venido a esta zona Ay, hay un banco y todo La leche Ya está, solo es esto Ahí va Todo majeo Uh Que hay un montón de cosas ¿Cómo llego a esa? Vale Marca del orgullo Una medalla Bueno, supongo que este sitio Una vez matas a la Sí, es verdad Porque esta mantis Te cerraba la puerta Una vez tienes su respeto Te deja pasar ¿Y dónde voy yo ahora? Es que no lo sé Que no lo sé No puede darle Están lejos No hay ningún ciervo cerca O sea que hay que volver por aquí Es que si no, tío ¿Qué hago? ¿Ir por ahí abajo? Venga Vamos por ahí abajo Pero ahí no he estado Es que no lo sé Ya Estoy completamente perdido Saber dónde tienes que ir En cada momento Tiene que ser maravilloso Vale Full izquierda Vaya Ahora hacia abajo Ahora hacia abajo Pim, 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 pim Más abajo No es ahí Vaya Este camino no vale entonces No, parece que no ¿Por dónde es? Gracias Me da miedo Que sea la oscuridad otra vez Vale Verás como es la oscuridad No me lo creo, tío No me lo creo ¿Y la otra? Solo hay una ¿Dónde se consigue eso, tío? ¿Dónde tengo que ir ahora? Es que no queda nada No queda nada ¿No? Yo que sé Nada que digas Puede ser una zona No queda nada que digas Esto puede ser una zona Ahí hay zonas Pero no Nada de esto Parece que No sé, tío El problema era Es volver Porque no hay ningún ciervo Cerca Ese Me cago en la leche Como si no hubiera hecho nada Esta es la otra, ¿no? No, es que no hay nada O sea, solo hay una Uf, madre mía Estos ya los vi Que eran los cadáveres De la bicha esa Madre mía Es que está lejísimos Mi madre No sé dónde es Pero encima está lejísimos A ver Es como el Resident Evil Solo me queda ver Zonas a las que no haya ido Y para eso Lo más cercano Es el poblado distante Así que hay que ir ahí Me sorprende un huevo Matar a esos de dos golpes Si no es por aquí ¿Qué estoy diciendo? O sí, no sé Es que parece haber algo aquí, ¿no? Mira, ¿ves? Oh, camino Esto será un Caterpie Solo Ojalá, esto sea un atajo ¡Eh! Hola Soy yo Estoy ahí Vaya Ya no estoy Seguro que hay Lore Oculto En eso Pero Uy Me cago en la leche Que miedo, ¿no? Hola Hola Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Así que habría otra Otra salida, ¿no? Míralo Uf, qué miedo Porque esta zona Era como secreta Uy, ya verás Ah, me han cerrado Se va cerrando Hola Hola Vaya Es un bicho Te va a hacer más grande Nosca Uf, madre mía Vale Vale No parece que pueda Curarme Dios Oye, ¿cómo me protejo de eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Uf, qué rabia ahí La verdad es que no esperaba un boss Y menos en una zona en la que El banco más cercano está lejísimo Bueno, a ver Tampoco tan lejos Es una zona sin salida Es un secundario eso Pero bueno A lo mejor A lo mejor Al fondo de esto Está el Madre mía Y todo esto por esto Ese caminito de De chichinabo Que he visto por pura potra No, no está tan lejos Nosca Cuando me aprenda el camino Me pondré mejores Objetos Ah, directamente Bien Me gusta empezar con el boss Directamente atacándote Madre mía Pero por favor Un poco de De consideración La madre que te trajo Es que tampoco le puedo saltar Parece No puedo esquivar eso No puedo esquivar eso ¿Cómo esquivas eso? ¿Cómo esquivas ese ataque? Uf A ver Me voy a poner esto Me voy a poner esto fuera Esto fuera Esto fuera Esta venga Uf Es que tampoco Con tres ¿Qué me puedo poner? ¿Me puedo poner esta cosa tan chunga? Sí, me voy a poner esta Y la Y la de Esta ¿Puedo recuperar toda el alma? Sí Puedo ir con full alma Eso está bien Puedo ir con toda el alma cargada Para el boss Para el boss Nosk La araña Con mi cara El problema es que O sea Va de un lado para otro Pero Cuando tira todos los Trazos ¿Puedo golpear al ácido? No creo A ver un momento Quiero llamar a mi fantasma Sin avisar al bicho No puedo No parece que pueda Vaya Madre mía Madre mía Ahí va Está rico No me molesta Intercambiarle mucho daño Porque sé que Que después me puedo curar Entonces no me molesta Que aquí me pego una vez Bueno Sí, sí Sí, sí No le pego yo Y no me da Y no me da alma Vale Ahora me puedo curar Ahí he perdido alma Porque he dejado de De curarme No sé por qué Vale He muerto Seguramente No Ay, qué asco Tío Porque me he puesto No, yo lo que quería ponerme Era que cuando me curo Genero el aura De veneno ¿Cuál era? Era este, ¿no? Sí, esto Que genere Que genere el veneno Ese en el aire Y bueno Yo qué sé Si funciona Pues ha funcionado Pero es que el bicho Es enorme, tío Ocupa un montón De hueco Y por consiguiente Su área es enorme Pues es que me veo Que tendría que llegar aquí Con el aguijón Mínimamente Uno más subido Es que seguro Que si voy al avidente Le doy tal Y luego Pero es que es un peñazo Ir al avidente Ahora Luego ir al herrero Y tal No Ahí lo he hecho mal No, ahí lo he hecho fatal Ahí Ahí no sé Cómo hacerlo Para que no me pegue No Uy, 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 uy Qué cerca ha estado En realidad tanquearlo Está bien, eh Algunos golpes Tanquearlos Está muy bien Como esos Uh, mira Se hago eso Está en el aire, ¿no? Vale Ahora Más o menos Lo pillo, tío En realidad Me ha traído A su turampa Completamente, eh Como un buen depredador Porque Me ha traído Fingiendo que era yo Y yo me lo he creído A ver, esperaba Que fuera un boss Vaya Pero Uy, no Hay mal, hay mal Hay mal, hay mal Hay bien, hay bien Hay mal Ah, si eso lo hubiera esquivado Oh, qué dices, tío Su área Es que su área Uh, fuera Maravilloso Hasta luego Lo he hecho bien, eh Lo he hecho bien, lo he hecho bien Me he pulido la cabeza Es mi cabeza, literalmente Mineral Pálido Pero no es Nada de lo que buscaba Me puedo mejorar el arma Bueno Vale Guay Ah, no tengo ni la Son las nueve y diez Llevamos dos horas Y diez Debería dejarlo Es que, tío No sé De verdad Que me sabe fatal No saber dónde es, eh A ver Si en este juego Da gusto perderse Este es un juego En el que perderse Da cierto gusto Es como otros Que perderse Es horrible Vale Pues nada Hay que ir a Para poner las Las buenos Este es el nuevo, ¿no? Aumenta mucho El alcance Del aguijón Del portador Mucho Yo tengo uno Que alcanza un poco Ah, pues mira Me pongo este Tengo un aguijón Muy largo Muy bien Ah Vale Vamos a la zona esa Que hay como una También un hueco Al que no he ido Ahora ya Hasta que me llamen a cenar Voy a seguir Haciendo cosas Pero Ah, es verdad Que estos morían Y revivían Como el Estos morían Y revivían Como el araña Ese Vale Para acá Oh, vaya Oye Que le va de lado Al pincho Vale Por aquí Ah, no Así Por aquí What? Ah No había venido nunca Porque sí Me encantan los sitios En los que Podría haber ido Desde hace mucho Y no había ido Porque no O sea, porque sí Porque no sabía Que estaba ahí Ah, mira Un guerrero onírico Vamos a pasarte A ver que tienes Más allá A ver si tienes Mira esto Es que lo que me gustaría Que tuvieras Es un Un banco Pero veo que no Pues nada ¿What? Me he hablado contigo ¿Sabes? Directamente al lío Este es el boss Hay una pelota Dando vueltas Y está él Ha metido otra No sirve nada Curarse Oye chaval Te estoy destrozando No me cuentes tu vida No Confiaba en que Con esa última Ristra de ataques Te vencería Pero no Es que aparezco Lejísimos No me renta nada Tío Brrr 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 Si no aparecía tan lejos Pero en teoría El escudo lo puedo coger siempre Todas las veces Yo te voy a dar la vuelta y... O sea, sí Ah, no lo he matado Ah, no lo he matado Vaya Sí Tres Vale, antes había cogido solo dos La leche Me pasa por tonto Vaya, un colega guerrero ahí fuera Pensé que era el único con valentía y fuerza suficiente Para ser venida hasta Nausobonde Venía, venía, soy Kali En el guerrero más fuerte Jalunes, he venido a este lugar monstruoso Para probar mi fuerza Mejor que también querrás parar tu poder, ¿no? Si tuyo pertenece a una extraña estirpe Al contrario de este pobre diablo Que ya ha caído Me temo que el mundo no es lugar agradable Para los débiles Entonces luchamos Podemos tratar de un combate Venga En realidad es muy fácil Si controlas la bola Vaya La bola sí que va por ti Pero la otra no Uy, esto hace mucho daño, ¿eh? No vas a usar más Como curarse no merece la pena Vaya Vaya, ahora ha muerto De nuevo Uh, toma ya Justo Justísimo Madre mía, que justo ha ido Increíble ¿Me has derrotado? Es lo que siente cuando se te superan Aunque aún así soy fuerte, ¿o no? Cuando veas a nuestro rey Le hablarás de mi valor Soy el rey Sí, él te envió para poner a prueba ¿Verdad? Será que no me había olvidado El valiente Galien Estoy listo para venir a vosotros Hermanos, tú y yo Déjanos abandonar este lugar juntos Yo soy el rey ahora En teoría Como tengo la marca del rey O algo así, yo que sé Otro cien Maravilloso Y ahora ¿Dónde voy? No lo sé No sé dónde voy No sé dónde voy Hacia arriba Podría ir hacia algún lugar Dios, ese bicho ¿Dónde sale? Vale ¿Dónde está el rey ahora? ¿Dónde está el rey ahora? Es que lo dicen Los que dicen Tienen razón Ay, vaya No Casi Vamos a los paramos Podría ir a algún lado Porque no tengo ni idea Dónde iría Y aquí hay como una zona A la que tampoco he ido Vaya Qué mal Uy, me suena esto Entonces me sonará Porque hay un sitio Al que no he podido ir La oscuridad otra vez Ah, no Es que los dos caminos Llevan al mismo sitio ¿No? A los paramos Sí, sí, sí Es lo mismo Aún así Que estaba la estación De la reina O algo Está para allá Se puede ir Aquí también hay Algo Por ahí ¿Vamos por ahí? Yo qué sé Pues por ahí Es que me da igual Quiero ir a algún lugar Donde haya algo 1500 De geo No es poca broma Y el día que consiga El das oscuro Voy a ser Felicísimo Felicérrimo Que se dice No se dice Madre mía Ayer día Hace este camino 30 veces Hoy lo vuelvo a hacer Otras tantas No Ay Dios Parece bastante sorprendente Que los paramos Fungidos Que son O sea, no En la cuenca Esta En el lugar Este Que no sabes Que no se puede entrar Es de los primeros sitios A los que vas El cañón nublado Ay, claro Si es que por ahí Se va el cañón nublado Sí, sí Es que tampoco Hay nada que ver ahí Para arriba Hacia el sendero Verde Me quería hacer El listo Sí, aquí arriba Me suena Me suena que aquí Ya está Y ha visto Que por ahí No se podía pasar Por ahí No se puede pasar Me acabo de acordar Por ahí No se puede pasar Es oscuridad ¿Qué hago? Seguir A ver ¿Qué hay? Al ser En el sendero verde Prefiero avanzar Y ver zonas nuevas Y ya me encontraré Al ciervo Cuando me lo tenga Encontrar Esto está cerrado Vale Ya me encontraré Al ciervo Cuando me lo tenga Encontrar De momento Voy a seguir Buscando cosas Desde luego Este momento De metroidvania En el cual No sabes Donde ir Es horrible Y no he jugado Mucho metroidvania A lo mejor Ni puedo subir Por aquí ¿Sabes? Me matan Uff Me salvé Uy Ah Que asco ¿Cuánta vida Tiene ese? Pues nada Sendero verde Ah Pero aquí Se podía ir ¿No? Pero aquí No había nada ¿No? Vamos No recuerdo yo Que hubiera nada Creo que aquí Me morí Sí No llegué a subir Porque me morí Sí Porque aquí Te mueres Vaya ¿Hay algún El sendero verde Algo Aquí cerca Para No Para dormir Nada No 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 Esto lo tienes que hacer Sin morir Si solo hay un Caterpie Seguro Uff Uff Lo he conseguido También me gustaría Vale Me gustaría Los Los Caterpies Voy a morir No quiero morir Ahora Tío Estoy Lejísimos De casa No Ahora Así es más fácil Vale Vale Pues Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Que pueda ver El jardín de la reina Y el cañón nublado Tampoco Y el sendero verde Me veo que tampoco Ahí abajo Sí Esto de aquí abajo Sea lo que sea Tampoco 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 Ah, no, pero es que no hay nada. Es para bajar al cañón. Ahí, esa. La zona esa. Seguramente se irá con el ataque ese de cristal. Con el superdash de cristal. Madre mía la hora. Madre mía. Dos horas y media. Y no quiero parar. Es el problema. Porque ahora ya es como que quiero llegar a algo. Porque a pesar de haber conseguido todo el... De haber matado a un... Durmiente y todo, siento que no he hecho nada. Aquí hay un durmiente, por cierto. O sea, no un durmiente, un... De los otros. Sí, no, un guerrero del sueño o algo así. O sea, puedo dormir en el sitio este. Y pegarme contra él. Ya que estamos. Y vamos limpiando mapa. Este ha sido otro episodio de transición. Todos los episodios estos son de transición. Y aún así estoy seguro que no me queda nada. De la campaña no me queda nada. Matamos... Conseguimos al otro. Vamos al huevo negro y... Y aquí hay que gastar el boss. Seguro, además. No es aquí. Ah, no. What? ¿Qué es esto? Tumba de guerrero, sí, ¿no? Ah, vale. Mi niño, aún puedes verme, por favor. No me hagas daño. No puedes dormir. Si tienes los ojos abiertos, pequeñín. No puedes soñar. Si aún respiras, pequeñín. Sin ojos, se ama. Mi niño precioso. Dices que es repugnante mientras duermes. Y tus garas se agitan arañando y rasguñando. Mi niño precioso. Un monstruo ha venido a buscar a los cuidadas para mí. Retar al guerrero. Venga, guerrero nisto. Dios. Ay, qué miedo. La gracia es el... La gracia son los fantasmitas. Uy. Parece bastante sencillote. O sea, si no tiene nada más. Estos combates tampoco tienen nada más, eh. O sea, que... Sí, uno fácil. O sea, cada vez hay más cosas de estas, pero yo que sé. Tampoco son inesquivables, ¿sabes? Vale. Lo siento, amigo. Uno a uno. Sus ojos se van cerrando. Lo siento. Una cálida quietud. Te cierne. Cae sobre nosotros. Siento haberte asustado. Siempre nos estás protegiendo. Incluso cuando no podemos verte. Llévanos, por favor. Al lugar donde la luz... Para que todos le hablan al rey. Al lugar donde la luz no nos puede dar caza. Un lugar sin sueños. Por favor. Algo... Algo muy turbio ahí entre el rey y el pueblo. Madre mía. 1047. Toma ya. Un rostro esculpido en piedra. Pues nada. Otra cosa hecha. El templo del huevo negro. Vale, vamos para allá. Aquí creo que cuando vine no tenía la luz. Y estaba todo completamente oscuro. Sí, me suena. Haber venido aquí que estuviera todo oscuro. Es que llegué incluso hasta la máscara de piedra, es verdad. Pero no tenía ni el aguijón ni nada. Vale, por aquí. Esto debería ser rápido. Esto debería ser rápido. Yo creo que al otro lado del lago no habrá nada. Hombre, claro. Ahora puedo tocar el ácido. O sea, podemos hacer el lago incluso nadando. Ahí había algo para coger solo como tocando el ácido. Ah, sello. El punto se habrá el ogro por coger todos los sellos de Hallowness y todos los estos. Hombre, como están contados, seguramente. Uh. Vale, pues luego iremos por ahí arriba. Para llegar al ciervo. No. Pero de momento. Ah. No es que hubiera agua. No. Lo he matado. Uy, qué rabia. Bueno, da igual. Ahí, ¿en serio? ¿Qué? Madre mía. Uf. Toma. ¿Qué dices? Es que injusto eso. Huevo de insecto. Huevo podrido. Ay, vaya. Tendría haber saltado. Bueno, banco. Bueno. Este es el tercer guerrero de estos que te enseñan técnicas que luego nunca uso. Vaya. Es un pitor. Un visitante. ¿Qué me trae por aquí? Pequeña larva. Quizá como yo tienes un gusanillo por descubrir nuevas cosas. Yo, seo. Soy seo. Yo en otra vida fui maestro de aguijones. Si mi única meta es hacerme más fuerte y perfeccionar mis habilidades con aguijón. Pensaba que era lo único que me paraba la vida. Pero ese sentimiento se ha vivido con el tiempo. Ahora busco una nueva vocación. Lo que me lleva adelante y me va a querer avanzar. Por eso paso a mayor parte del tiempo aquí recluido, tratando de dominar el arte de creación. La pintura, la escultura, esas disciplinas me hacen disfrutar de un modo u otro. No pareces muy cómodo en un regato. Buscas a seo, el maestro de aguijones. Estás bien a aprender el arte de aguijón. Te enseñas y insistes. Ojalá sea como el mejor ataque del mundo. Pero no parece. Sería como otro ataque más. Qué guay la animación, pero, eh. Has dominado gran corte. Mantén X para concentrar energía. Arriba y abajo parece que hay gran corte. Lo típico que no hago nunca. Y bien, mi obra te conmueve. Escribe un aguijón, escribe un pincel. No son realidades tan distintas. Cortamos el arte de nuestros mundos para descubrir todos sus secretos. Pero por ahora no tengo más que enseñarte. Ya está, yo tengo los tres. Pero si ya lo tenía, creo. No sé. Ah, ya está. No hay nada más. Solo era esto. Chachi, hay que volver. Bueno, o no. Ah, por aquí se volverá rápido. Sí. Bien, gracias. Creo que eso era Geo. Vaya. Ok, vamos al ciervo. Madre mía, no venías de aquí ya mucho. Bichitos a mí. A ver, como ya vamos a terminar, podríamos terminar con la... Con la vidente. Con la vidente. Que eso es... Ahí, ¿no? Sí, en la... En la más... Hacia este lado. Tierras del reposo. A ver la vidente que me dice. Tengo un montón. También podríamos intentar... Mira, podemos hacer tres cosas ahora. Vamos a hacer tres cosas. Vamos a esto. Vamos a mejorar mi arma y vamos a... A comprar la última ranura para... Para... Por todas las vueltas. Hátele hecho un vistazo de Hijo. Ah, 500 esencias. Toma esto de esta cosa. Bien hecho, bien hecho. Toma pegarle recompensa. Recogí uno de mis recuerdos más para eso. Este amuleto se acercaba más a... Toma el hueco. 700 los tengo. Portador onírico. Ya tienes 700. Me pregunto si los señores te están visitando mientras trabajas. O ese viejo rey. Ese ha sido suyo, desesperado, pero muy ingenioso. Me pregunto cuánto tiempo pensaron que aguantaría. Pero no les tengo ningún desprecio. Conforme pasa la historia me hago más inmune a sus repeticiones. Tomo el regalo y sigue recolectando esencia. 900 vuelve y me voy a ver. Me tengo 900, ¿no? O... Vasija. Tengo 900, ¿no? Ya tiene 900 esencia en su interior. Estás sorprendido que este viejo rey no tenga tantos sueños escondidos. Y estás empezando a verlas. Las conexiones entre nosotros y los sueños que dejamos atrás como huellas en el polvo. Han llegado a la hora de que aprendas cómo volver a visitar los lugares conectados a ti. Agarra fuerte mi joven onírico, portador. Imagina un gran portal abriéndose ante ti. ¿Qué es eso? ¿Has dominado portal onírico? Mantén y mantén abajo mientras usas en el cuadro onírico para abrir un portal onírico. Mantén arriba para... ¡Oh, qué dices! 1200, vale. O sea... O sea, yo creo un portal. A ver... Vale. Ah, y me transporto ahí. Madre mía, qué bueno. Qué bueno es el viaje rápido. Y se queda ahí, vale. Y puedo crear otro, ¿no? Vale, y creo otro. Madre mía, qué bueno. El portal onírico. Y me marca incluso dónde me lo he dejado. Míralo. Buena. Buena. Vale. Eh... Ciudad de lágrimas. Pero no es ciudad. Es... Es... Estación del rey. Estación del rey. Estación del rey. Full izquierda. Llegamos hasta el herrero. O también, en realidad, podríamos ir a... ¿Dónde está la mujer que te vendía? Ahí. Es esa. Desde aquí estamos cerca. Ah, pues ya está. Ya lo tengo. Mira, mira, mira. Atento, 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 eh. Creamos esto aquí. Uf, vas a ver, vas a ver. Bueno, pues básicamente puedo crear una... De hecho, podría dejar el anillo... El S al lado del ciervo. Y cada vez que tenga que ir a un sitio... Lo tengo ahí, ya está. Oh, esto dirá algo ahora. Para proteger el receptáculo, los señores duermen. Momon, la maestra, en su archivo, radar de niebla. La ha matado. Luri, el vigilante, en su torre... La bestia, la ha matado. Falta... No, le falta la maestra. Archivos rodeados de niebla. Falta la... Falta la... Falta la maestra. Entendida es la primera que hay que matar. ¿Te imaginas? ¿Dónde estoy yendo, per se? Ah, vale. No, espera. Es que es abajo. ¿Se puede bajar? Estoy haciendo el imbécil. ¿Cómo se baja? ¿What the fuck? Ah, que está cerrado. Que hay que abrirlo del otro lado. Ah, y la leche. Bueno, pues se puede ir por aquí. ¿Dónde está ese camino? Bueno, lo vemos. Eso es como un camino nuevo. Sí, básicamente... He repetido... ¿Cuántas veces he repetido el mismo camino? Que ya había repetido 30 veces ayer. Vaya. Quizá... Ah, vale, por aquí. No sé si lo llevas a ver. No, tampoco hubiese cambiado nada, pero... Ala. ¿Tengo geo? Sí, tengo geo. Tengo mucho geo. Hola. Dame la ranura. ¡Dámela! Mi bendición. Es un objeto especial para aquellos que consuman los monedos tanto como a mí. Cuando tengas 40 monedos, se van a empezar a tener 12 más. ¡Madre mía! Pues es cuando tienes todos, ¿no? 40 son lo máximo seguro. Tiene pinta de 40 en lo máximo. Vale, me puedo poner uno más. Me. No, ¿cuál es el que me podía mover más rápido? Este, ¿no? Mantén ese firme. Este. Le decía de correr, venga. ¿Dónde voy ahora? Es que no sé dónde ir. Ahí hay otra cosa que también queda, pero... Bueno. No. Vamos a teletransportarnos. ¡Ay, qué cosa más maravillosa esta, eh! Vale, se acabó el directo. Ya me he cansado. Vamos a... Otro día lo hacemos. Vamos a Boca Sucia. Vamos a coger todos los Caterpies que haya. Vamos a ver qué podemos comprar y ya... Enough. Se acabó. Suficiente. Suficiente. Podríamos hacer la Grim Troop esa. ¿Qué no le hemos hecho? Luego, no sé, fuera de cámaras... Eh... Mejoraré la IHON. Basta. ¡Hola! ¿Cuántos quedan? Uno, dos... Pero dame algo más. Eso quiero yo. ¡Oh, mineral! ¡Madre mía! ¡La madre! Quedan uno, quedan dos... Tres, cuatro... Cinco... Quedan cinco, madre mía. Lo peor es que seguramente me los dejen, no los vaya a coger todos. Porque es como muy difícil. Vale. Se acabó el vídeo. Voy a mejorar el este fuera de cámaras. ¡Adiós! Un saludo a todos. Hasta la próxima. ¡Adiós!